Los cremas buscarán venganza por la vía legal en contra de Chava Estrada Y es que señoras y señores, José Corena estará lesionado durante el resto del año 2024 Y los cremas no se quedarán con los brazos cruzados Y pretenden presentar una demanda por la vía legal En donde Chava Estrada quede inhabilitado del fútbol Hasta que José Corena esté recuperado En este video te daré todos los detalles Y lo que procederá con el tema de la denuncia Y por supuesto, si se efectuará de manera correcta Si te interesa este tema, quédate, estás en Fútbol Quetzal Comenzamos con este video Bueno pues señores y señores, como bien sabemos Comunicaciones jugó una jornada más en el fútbol guatemalteco En donde perdieron ante el equipo de Marquense Aunque en este caso lo más importante no es analizar el mal momento El cual está atravesando el equipo de Comunicaciones Sino más bien ver una situación en la cual considero que tienen la razón Y es que en cierto momento del partido sucedió una tragedia para el equipo de Comunicaciones Y es que uno de sus jugadores más importantes José Corena sería gravemente herido por el jugador Chava Estrada Y es que si vemos las imágenes nos daremos cuenta que efectivamente Chava Estrada en ningún momento va a jugar el balón Simplemente va tras la integridad del jugador de Comunicaciones Dejándolo gravemente herido No es una jugada futbolera No es una jugada para que digamos Bueno, la verdad es que sería bastante severo De que el jugador pues se pierda la temporada también por una jugada futbolera No, no es una jugada futbolera Es una jugada rastrera y miserable Que no se debe de ver en el fútbol guatemalteco Y que está perjudicando a un jugador de una institución muy grande como lo es Comunicaciones Tras esta lesión Comunicaciones lanzaría un comunicado en donde menciona lo siguiente En los próximos días el club estará presentando una denuncia ante el órgano competente Para que se deduzcan las responsabilidades a quienes corresponda Sobre la lamentable lesión de nuestro jugador José Corena Las intenciones del equipo de Comunicaciones con este comunicado Es inhabilitar a Chava Estrada durante el tiempo en que esté José Corena lesionado Recordemos que esto la FIFA pues en cierta parte ha tratado de aprobarlo a través de los años Recordemos que por el momento aún no es 100% oficial que vaya a hacer esto la FIFA Pero si es una posibilidad de que el jugador que salga lesionado Quien lo haya lesionado saldrá al mismo tiempo de las canchas que el jugador que haya lesionado Esto para evitar ciertamente este tipo de actitudes rastreras y lamentables de algunos jugadores Y bueno de efectuarse de manera correcta esta denuncia La realidad es que sería un tiempo bastante largo El que Chava Estrada estaría fuera de las canchas Y es que el parte médico indica lo siguiente sobre José Corena Comunicaciones FC informa que el pasado 21 de septiembre Durante el encuentro frente a Marquense El jugador José Corena sufrió una contusión en la pierna izquierda Tras la realización de estudios médicos Se diagnosticó una fractura metafisiaria alineada Multifragmentaria del tercio inferior del peroné izquierdo Inflamación de tejidos blandos aleñados al área de fractura Por lo que el jugador deberá de ser sometido a tratamiento quirúrgico Por medio de osteosíntesis de peroné izquierdo Proceso que lo llevará un tiempo de recuperación aproximado De 10 a 14 semanas antes de su retorno al terreno de juego Así que si, José Corena se perderá máximo 14 semanas de fútbol Lo cual es bastante, es mucho tiempo Hablamos de muchísimo tiempo para un jugador de fútbol Aproximadamente 3 o 4 meses Lo que estará fuera José Corena Y para más dolor Es un jugador que figuraba para estar en selección guatemalteca a futuro Y a eso añadamosle por supuesto De que si tiene que haber consecuencias por parte de Chava Estrada Tiene que haber consecuencias para Chava Estrada Considero que la acción que tuvo en el partido no fue positiva Y el fútbol guatemalteco debe ya de dar un ejemplo De que este tipo de acciones no se deben de dar A mí este tipo de acciones me recuerda mucho a cuando lesionaron Por ejemplo el Flaco Martínez Que Sanarate, un jugador de Sanarate lesionó al Flaco Martínez Y yo me pongo a pensar A día de hoy, ¿qué es de Sanarate? O sea, Sanarate está en segunda división de Guatemala Y me pongo a pensar yo ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera lesionado el Flaco? Tal vez ahorita estaríamos hablando que tuviéramos un buen delantero En selección nacional de Guatemala Pero miren cómo son las cosas Y todo por un equipo Vamos a decirlo así Que pues al final de cuentas No termina siendo cosas importantes para el fútbol guatemalteco Como ha sido Sanarate Con todo el respeto a los aficionados de Sanarate Y luego Pues un jugador que no sufrió las consecuencias Y que deja muchas consecuencias para la selección guatemalteca Ahora con José Corena lo mismo Nos vamos a limitar de ver a un jugador con tensión Que nos podía servir muchísimo en selección guatemalteca Por un accionar de un jugador Y creo que ya es hora de dar el ejemplo De que este tipo de acciones no se deben permitir Hay que cuidar a nuestros jugadores Al final de cuentas Con estos jugadores es los que pretendemos Entretener la Liga Nacional de Guatemala Y si se pierde la integridad de los jugadores Pues más difícil va a ser Entretener más al público guatemalteco Con jugadores de calidad La verdad es que yo si estoy a favor De que se suspenda Chava Estrada Ojalá que el órgano disciplinario Actúe de buena forma Y que suspenda a Chava Estrada El tiempo en que José Corena esté fuera de las canchas Por el momento veremos si lo hace Y ojalá que se efectúe la venganza de comunicaciones Que creo que sería lo más ideal Pero bueno Ustedes tengan mis opiniones en los comentarios ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo conmigo? ¿Creen que deberían de sacar a Chava Estrada De las acciones de juego? Al menos durante el tiempo En que no esté disponible José Corena Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo Más allá de que Chava Estrada Haya sido convocado muchas veces A la selección nacional de Guatemala La verdad es que este tipo de actitudes No se debe permitir en ningún ámbito del fútbol Y si comunicaciones Es el que va a poner el parámetro Ojalá que lo pongan de buena forma Porque al final de cuentas Hablamos de la integridad de un futbolista Y considero yo Que aunque mucha gente se esté burlando Porque mucha gente se está burlando esta noticia Considero que es adecuado Lo que hace el equipo Crema El tratar de tomar este tema Con rigurosidad Y por supuesto De manera Burócrata Creo yo Lo hace muy bien Lo hace muy bien el equipo Crema Sabiendo como debe de hacer las cosas Y por supuesto Ejerciendo presión Ojalá que lo logren Ojalá que logren Suspender a Chava Estrada Yo estoy a favor de eso Porque al final de cuentas Es un jugador Que termina afectando A la integridad del futbolista Y no queremos dos jugadores Porque el día de mañana No vaya a ser que le peguen a Rudy Muñoz Si estuviera Olga Escobar En la liga nacional Que le peguen a Olga Escobar Que le peguen a más jugadores No, no, no La verdad es que no El fútbol es un deporte de hombres Por supuesto Hay veces que no se deben efectuar Ese tipo de sanciones Por supuesto Pero la jugada fue malintencionada Y fue con el simple hecho De hacerle mal al jugador Y cuando es así Ni modo Hay que aceptar las cosas Y pues comunicaciones Tienen la absoluta Y completa razón De estar reclamando Por ese tipo de circunstancias Dejen sus suscribios en los comentarios No olviden seguirme en mis redes sociales Fútbol que te sale En Facebook y en Instagram Y en mi perfil personal Como Fabricio Y ahora sin nada más Para llegar me despido Mi nombre es Fabricio Guzmán Del canal Fútbol Quetzal Nos vemos en la próxima Con un nuevo video Hasta pronto Que Dios Los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!